Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la fragilidad capilar. Estamos hablando de los capilares. Son los pequeños vasos sanguíneos más pequeños de nuestro sistema circulatorio. Al ser los más pequeños, también son los más delicados. Vasos sanguíneos son eso, conductos para que circule la sangre, pero los más chiquitos se van debilitando. Generalmente no es así, ¿verdad? Pero pues están muy debilitados cuando vemos que se están rompiendo fácilmente. Eso se conoce exactamente como fragilidad capilar. Esta debilidad en la pared de los capilares puede ser consecuencia de varias cosas. Vamos a analizarlas para después poder hacer la fórmula para darle resistencia. Pueden ser infecciones. A veces la gente tiene infecciones recurrentes, constantes. No importa en qué parte del cuerpo, generalmente las infecciones fragilizan a la persona, la debilitan. Su sistema inmune pues no tiene fuerza. Por lo tanto, va perdiendo energía, va perdiendo consistencia en sus órganos, sus conductos, en sus sistemas. Se fragiliza. Lo más delgadito, lo más pequeño, pues se fragiliza más. También pueden ser problemas hormonales. Cuando se llega a la etapa de la menopausia o bien en otras etapas, también puede ser un desequilibrio, un desbalance. Las hormonas. También pueden ser reacciones alérgicas. Pueden faltarnos vitaminas. Eso puede ser también, ¿no? Mala nutrición. Todos nuestros sistemas se van fragilizando. No tienen resistencia, no tienen fuerza. Decimos nosotros, no tienen tono. Otro tipo de trastornos, pues también tiene que ver, ¿no? Si vemos, es multifactorial. Son varios factores, varios elementos, varias circunstancias las que hacen que de pronto tengamos fragilidad. ¿Cómo lo vamos a notar? Eso es muy importante, ¿no? Pues se nota, ¿no? Porque a la persona pues se le miran moretones. Puede ser en sus pies, ¿no? Sus piernas. Puede ser en sus muslos. Puede ser en sus brazos. Donde más se visualiza es en el tobillo, ¿no? Se ve como ennegrecido con muchos puntitos. Muchas como salpicaduras, pero pues si uno presiona, no se borran. O sea, sencillamente ya está ahí el el problema, la situación. Aunque no radica ahí. Eso es falta de estética, ¿no? Decimos, pues, no se me ve bien. Pero el problema es los capilares que están frágiles, que se están tronando, se están rompiendo y por lo tanto la persona pues lo ve ahí, ¿no? Pero decimos mejor que lo ve ahí. Porque esa fragilidad capilar, esa ruptura de capilares pudo ser en un lugar donde no se visualice. Por ejemplo, el cerebro. Ahí no vemos. También lo vemos en los ojos, ¿no? Que de pronto la parte blanca se ve como una mancha roja, ¿no? sangre que escapa que sí que un fragilar un este un capilar se dio, ¿no? Se rompió, se tronó. Entonces, pues, hay que resolverlo a nivel sistémico, ¿no? O sea, todo el cuerpo tiene que ser atendido de lo que hay que hacer. Bueno, ya vimos algunas razones por las cuales se va fragilizando. También puede ser la edad, ¿no? Pero la edad es cuando nosotros estamos bien, ¿no? Cuando no tenemos ningún descuido, pero cuando no nos atendemos debidamente pues empiezan este tipo de situaciones, ¿no? Una fragilidad venosa se detecta con una fragilidad en los capilares esas manchas, ¿no? Que lo decimos que son de edad. Bueno, hay gente que no tiene esas manchas aunque tenga la misma edad. Se cuida más, ¿no? Se fortalece, se nutre. Se atiende a tiempo. También hay que ver que algunos fármacos, ¿no? Por ejemplo, la deficiencia de vitamina C y no tenemos suficiente vitamina C porque no la consumimos, no nos suplementamos pues vamos a tener este problema de manchas. Ahora existen áreas de nuestro cuerpo que resultan más sensibles a estas pérdidas de sangre. O sea, se ve en la piel. Ahí está la pérdida. Por ejemplo, en la nariz. También es común, ¿no? Nada más que pues ahí tenemos que ver que la persona se somete a temperaturas altas. O sea, se expone de manera prolongada al sol. O fuma. También, ¿no? Se ponen ese tipo de venitas saltonas con manchas. Cuando se revientan se va a hacer la mancha. También por el consumo excesivo de alcohol. Bueno, tiene que ver también con la falta de nutrientes porque cuando una persona está con esta adicción, pues, descuida la alimentación o bien el mismo alcohol pues desvaloriza las nutrientes, las vitaminas. Eso también puede ser. Ahora, también aparece en los brazos, en las piernas. Estamos mencionando eso, ¿no? Capilaritis también se llama. Que es un trastorno de los vasos sanguíneos vasculares que va originando el almacenamiento de sangre debajo de la piel. De eso estamos platicando. Entonces, esta condición también está asociada. Hay que tomar en cuenta los informes, ¿no? Que ya se se emitieron con estudios serios y profesionales, ¿no? Le ocurre también que hay fragilidad capilar, o sea, las venas, los capilares, las venas, los conductos más delgaditos que se rompen. No tienen por carro preso aunque estén delgados. Pero cuando se están consumiendo algunos fármacos pues sucede, se fragilizan. ¿Como cuáles? Los antiinflamatorios, aspirina, cortisona, agentes anticoagulantes y los que utilizan para el asma, los antihistamínicos. También pueden provocar. Mucha gente los consume, los utiliza sin prescripción médica. Y es por eso de que incurren en que están provocando la fragilidad capilar. En la espina pues sí se ve mal. Son problemas en la circulación de la sangre. Pueden aparecer vasos sanguíneos rotos en el ojo. Ya mencionamos, ¿no? Cuando vemos que amanecemos con una mancha roja en la parte blanca del ojo decimos ¿qué me pasó? ¿qué me sucedió? Nos alarmamos. Bueno, aunque pudiera no ser grave de todas maneras visualizar que ya tenemos fragilidad capilar nos está avisando ¿no? Que puede haber otra ruptura en un lugar de más compromiso, de más dificultad que no lo detectemos. Así es como mucha gente llega a padecer primero microinfartos, isquemias, que quizás no sean graves pero la acumulación de varias o la ruptura de un vaso grande o una isquemia bueno, la situación puede ser exactamente un infarto que puede ser de gravedad. Mejor ir ¿verdad? Viendo que si esto es fragilidad capilar quiere decir que todas mis venas y arterias pueden cursar por la misma situación pueden estar fragilizadas. Tengo que fortalecer. En la herbolera tenemos esa ventaja. Tenemos plantas que tienen reconocida eficacia como tónicos vasculares, como tónicos venosos que le dan más fuerza, más poder, más consistencia a las paredes de los vasos sanguíneos. Ese es su trabajo ¿no? Entonces podemos utilizar estas plantas sin ningún problema. Claro, estamos mencionando todo lo que puede ocasionar pues para evitarlo ¿no? Para no utilizarlo, utilizar equivalentes o otros recursos o que la prescripción sea más acertada en ese sentido. Bueno, generalmente lo es la prescripción pero luego pues en una economía mal entendida pasamos directamente a la farmacia y nos vamos directamente con el médico a comprar algo ¿no? Y claro, nos dan productos de impulso. La persona no es médico la que está atendiendo es una persona que es empleado, demostrado, muy respetable el trabajo pero no está capacitado para prescribir. Tampoco se trata de así tómate esto deja más utilidad no, no, tampoco. Tiene mucho respeto por el paciente porque él va pues con toda la confianza de recibir algo que le beneficie en todo sentido. bueno, entonces ya tenemos algunas situaciones bajo las cuales pues sucede que la capilaridad se rompe, se compromete. Pueden ser también otras cosas, ¿no? Picaduras de insecto, moldeduras de serpientes, no sucede en las ciudades pero llega a suceder porque a veces pues la gente que trabaja por ejemplo en las centrales de abasto que llega la fruta, la verdura de áreas tropicales no sé al sacar una penca de plátano pues sale ahí una serpiente, una araña. Bueno, pues hay que estar pendiente de que no suceda, ¿no? O la gente que tiene mascotas así pues más allá de la normalidad de pronto sufren moldeduras. Bueno, araña así donde quiera, ¿no? pinzamientos de la piel, gente que está en postración pues no percibe gente diabética que también perdió sensibilidad en los pies, en la espalda pues también le sucede lo mismo, ¿no? Bueno, hay intoxicación, la intoxicación también puede fragilizar las venas, las alergias. La gente que es sometida a radiación o a quimioterapia, sin radiación por ese tipo de tratamiento, ¿no? Que le llaman radioterapia, quimioterapia, cuando son con fármacos, cuando están atendiendo alguna neoplasia, algún tumor, algún cáncer, bueno, son sometidos al tratamiento convencional. Entonces, pues tienen que atender la fragilidad porque se origina, se genera con esos tratamientos, hay que atenderla. Si alguien está recibiendo radioterapia o quimioterapia, pues también hay que atender el sistema venoso para que no quede debilitado, fragilizado y por lo tanto, pues presto a la ruptura. Bien, pues aquí podemos desprender varias denominaciones, ¿no? Generalmente, pues son diminutos derrames que pueden variar cuando es fragilidad capilar entre 1 y 4 milímetros. parecen en grupo, se ven como manchones, ¿no? Mucha salpicadura, algunos ennegrecidos, algunos amarillentos, verdosos, azulosos, bueno, una cromatografía que dan exactamente los químicos de la sangre y la vejez de la lesión va cambiando de color. se ven mal, ¿no? Pero sobre todo que si hay un tratamiento adecuado, ¿no? utilizando nuestra arbolaria. Bueno, puede ser un hematoma, ¿no? También, ¿no? Que es la acumulación de sangre causada por una hemorragia interna. Es producto de la ruptura de vasos sanguíneos que aparecen como respuesta a un golpe, a una contusión, a una magulladura también. Entonces, pues reciben varios nombres. Por ejemplo, cuando superan los cinco centímetros, ya le llaman púrpura. Mucha gente dice, tengo púrpura. Y uno, pues, piensa que es una enfermedad tropical, ¿no? Y no, sencillamente son rupturas capilares, pero ya son múltiples y son grandecitas. De cinco centímetros, aunque pueden crecer más todavía. Pueden ser de más de un centímetro. Ya cuando exceden de un centímetro, se les denomina, o sea, se les llama equimosis. Pero puede ser lo mismo, ¿no? Entonces, si se fijan, pues va tristemente evolucionando nuestra contra este tipo de padecimiento. Es mejor atenderlos desde que empezamos a ver los primeros moretones. Decimos, pues veo ahí en mis piernas, en mis muslos, pues unas como arañitas, decimos, ¿no? O sea, las venas se transparentan cuando están ennegrecidas. Cuando hay ruptura, pues decimos, venas tipo araña, ¿no? por maracnoite. Bueno, ese es el aviso, esa es la señal. Y aparecen, pues sin hacer esfuerzos, sin golpes, por eso la gente como que se alarma, ¿no? No me he pegado ahí, ya tengo un moretón. Hacen memoria, ven que no. No ha habido nada brusco, tosco, o alguna prenda apretada, nada, y ya están ahí con moretones. Estamos platicando, entonces, ¿de qué? De la fragilidad capilar, ¿no? Y vamos a atenderla con plantas. Definitivamente, pues hay tratamientos para fortalecerla. Nos quitamos muchos problemas, ¿eh? Porque nuevamente recuperamos el tono venoso, que quiere decir que nuestras venas van a tener resistencia, elasticidad, fuerza, poder, para que no les pase nada. Claro, hay que atender también una depuración sanguínea, y esto, pues se logra con el tratamiento. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando, entonces, cuando las venas están debilitadas, están frágiles, a veces se le llama fragilidad capilar, fácilmente sufren ruptura, a veces, aunque no no haya golpe, no haya magulladura, ¿no? No entendemos, ¿no? ¿A causa de qué nos preocupa? Tenemos la presión alta, también hay que atender eso, ¿no? Hay más fuerza en el sistema venoso que se expande, ¿no? Que reta la resistencia de las venas, y de pronto, pues, está la ruptura. habrá que atender varias cosas, también hay que atender la presión arterial, que no esté elevada, de qué tipo de fármacos estamos utilizando, porque, pues, ya vimos que algunos fármacos, pues, tienen ese efecto secundario, la consecuencia, siempre buscar la prescripción adecuada y correcta, en lugar de automedicarse. Entonces, lo que tenemos que hacer es fortalecer el sistema venoso, tenemos que utilizar algunos recursos, algunas plantas, por ejemplo, la semilla de uva estandarizada, ¿sí? Es una planta que está estandarizada, eso es para que la dosificación sea precisa y exacta, ¿no? En algunos casos es una necesidad tener dosis precisas y tener únicamente el elemento activo, entonces, por eso es que se hace la estandarización. Bien, en este caso, pues, se sugiere para este tipo de problema porque, pues, de la planta lo estandarizado, pues, exactamente sus propiedades antioxidantes, se llaman proatoancianinas, así es que ese tipo de de substancia, de material, es el adecuado para combatir los radicales libres. Los radicales libres son los que provocan la oxidación, el avejentamiento, a veces lo que sucede con las personas que siendo jóvenes, pero habiendo sufrido algunos descuidos, algunas faltas de atención, algunas adicciones que también, pues, de pronto subyugan, pues, no ha habido buenos cuidados orgánicos, o sea, de nuestro cuerpo, no ha habido buenos cuidados, pero de pronto, pues, tenemos que abocarnos a la solución, entonces, utilizamos este recurso, o sea, la persona también ha estado enferma de diferentes padecimientos, y se va debilitando, bueno, lo que tenemos que hacer es recuperarnos, ¿no?, y utilizamos este recurso que es la semilla de huevo estandarizada como antioxidante para combatir los radicales libres, también nos sirve a las personas que tienen que regular su azúcar en sangre que la tienen muy elevada para controlar, hay gente que padece de problemas del corazón y también es un buen recurso a la semilla de huevo estandarizada para atender pues, fallas, ¿no?, en la circulación sanguínea en el músculo cardíaco, en el corazón, que está asociado, ¿no?, a una mala conducción sanguínea y la falta de resistencia en venas, utilizamos entonces esto para atender también esa situación, o bien personas que están recibiendo radioterapia o quimioterapia y necesitamos un coadyuvante, ¿verdad?, para que nos atienda también la tumoración, está bien que ahí hay un tratamiento, pero si utilizamos este recurso a la vez estamos fortaleciendo los vasos sanguíneos mientras está recibiendo la quimio o radioterapia pero también estamos coadyuvando con esa planta que también es antitumoral, o sea, va ahí a favorecer lo que se está realizando como tratamiento para igual se ahumarse al esfuerzo de acabar con la neoplasia, entonces también es una ventaja increíble, ¿no? Ahora, hay personas que tienen realmente un problema bastante severo con su microcirculación, o con las neuronas o con las células cerebrales, entonces a esas personas pues ya se les desarrolló el mal de Parkinson o el Alzheimer, que sabemos que el mal de Parkinson es cuando la persona pues ya no reconoce su entorno, no reconoce a la gente, tiene ese tipo de bloqueo, daño cerebral, hay que favorecerla, ¿no? lo más que se pueda utilizando este recurso, utilizando la semilla de uva estandarizada para que recupere la persona que tiene Alzheimer, ¿verdad? sus facultades cognitivas pues como una ayuda extraordinaria, Parkinson, bueno, la persona sufre descoordinación motora, queman sus manos, sus pies, no camina derecho, la postrada, ¿no? generalmente esto es lo que le sucede, entonces pues también esto le ayuda bastante porque mejora la sinapsis, hacer la comunicación neuronal de los neurotransmisores para que se busque la coordinación nuevamente de todos esos elementos para que trabajen al igual nuevamente en equipo, ¿no? Todas esas son ventajas, ¿no? que tienen estas plantas, estos recursos, entonces pues vamos a concluir, ¿no? de que esta planta ayuda a promover la circulación sanguínea, va a proteger al cuerpo contra el deterioro que ocasiona el entorno, la contaminación, el tabaco, el fumar, el drogarse con enervantes, va a ayudarnos bastante cuando tengamos alguna adicción como el alcoholismo, la contradicción es estupenda esta planta, ¿eh? contra el estrés como antídoto, estamos platicando de que algunos fármacos ya causaron secuelas y la persona pues está con fragilidad capilar que tiene hemorroides, que tiene venas saltonas, ¿no? serpenteantes en sus piernas, entonces utilizamos este recurso para que nos ayude pronto, incluso pues sabemos que la persona puede decir yo no fumo, pero uno sin querer es fumador pasivo, entonces hay que protegerse de los efectos de dicha contaminación, bueno, y sobre todo planta antídota para depurar de la sangre el exceso de medicamentos, que son agentes agresores que enferman y contaminan nuestra sangre, nuestras venas, y así vamos a tener una salud venosa favorecida por el uso de este recurso, ¿no? el uso de la semilla de uva estandarizada, bien, vamos a escuchar a Gregorio Rodríguez tiene más comentarios, adelante, bienvenido, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias maestro por la oportunidad para platicar acerca de esta semilla que se obtiene del fruto de la uva, cuyo cultivo se considera un cultivo prehistórico de uso muy antiguo y que incluso se encontraron semillas de la uva en tumbas de faraones del antiguo Egipto. Sí, esta planta activa la microcirculación y esto es benéfico para el fortalecimiento del cerebro ya que a través de los capilares es decir, de esas pequeñas venitas por las que fluye la sangre llega el oxígeno con el alimento para el cerebro. La semilla de la uva contiene los omega 6 y 9 lo cual pues nos va a ser de mucha utilidad para fortalecer la memoria, para mantenernos activos y además la oxigenación que nos va a promover este incremento en la circulación de la sangre en todo el cuerpo nos va a ser también beneficioso por ejemplo para las personas que sufren de la vista ya que las semillas por lo general contienen una gran cantidad de nutrientes. Hay que recordar que las semillas de las plantas son una buena fuente de proteínas, de vitaminas y minerales ya que hay que recordar que de esta semilla pues nace una nueva vida brota una planta entonces por ejemplo la semilla de la uva es una buena fuente de vitamina A y E y eso nos ayuda a mejorar la visión nocturna eso nos ayuda también a mejorar nuestra agudeza visual en verdad la semilla de la uva es excelente para mejorar la agudeza visual y por los antioxidantes que contiene uno en especial que ha sido muy estudiado que es el resveratólogo también nos va a servir para fortalecer además el corazón para aquellas personas que sufren de hipertensión es muy necesario sobre todo cuando la persona presenta dolor de cabeza náuseas donde estamos observando que el incremento de la presión sanguínea ya está lastimando los vasos sanguíneos del paciente se pueden por ejemplo además de presentar el incremento en la presión de su sangre también puede presentar otros síntomas incluso también puede correr el riesgo de sin presentarlos poder sufrir un ataque cardíaco entonces es muy importante que también mejoremos la elasticidad y la resistencia de nuestras venas hay enfermedades por ejemplo la neurisma en el que se presenta un debilitamiento en las paredes de nuestros vasos sanguíneos y en la neurisma propiamente es una protuberancia que se presenta precisamente por el debilitamiento y eso bueno si llegase a reventar puede ocasionar severos problemas entonces hay que prevenir ese tipo de trastornos que se originan por la por la hipertensión por la mala circulación con la semilla de uva aquellas personas que presenten cansancio en sus piernas hinchazón incluso personas que presentan enrojecimiento amortamiento de los tobillos que incluso se puede distinguir porque también cuando ya hay una insuficiencia venosa crónica también se puede presentar el endurecimiento de la piel en esa zona la zona de los tobillos es muy característico ahí cuando hay esta inflamación corremos el riesgo de que además de que se además de que se nos pueda complicar la inflamación propia de las várices también se nos puede presentar una úlcera varicosa entonces vamos a prevenir con la semilla de la uva la aparición de una úlcera varicosa pero también la semilla de la uva es excelente para combatir cuando ya ya está la herida pues en la piel usted tiene que tomar la semilla de uva para que pueda pues repararse ese tejido y pueda mejorar la circulación y se pueda observar cómo se va activando la circulación y se va desinflamando la pierna para aquellas personas también que presentan inflamación en sus articulaciones dolor ya que la semilla de uva tiene ese efecto antiinflamatorio muy importante también lo van a poder utilizar personas que tengan artritis reumatoide por ejemplo se presenta dolor se presenta dificultad para el movimiento a este tipo de trastorno se le conoce como atrofia articular y para todo esto podemos utilizar la semilla de la uva recientes estudios también demuestran que en la semilla de la uva podemos encontrar una fuente importante de melatonina esto es muy importante ahorita para todas las personas que tengan estrés que tengan ansiedad que tengan dificultad para dormir ya que este este ingrediente o este aminoácido que contiene la semilla de la uva va a permitirle a usted que mejore la calidad de su sueño para que usted descanse muchísimo mejor adelante Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar los números telefónicos para que ya pueda usted llamarnos aquí estamos ya atentos a sus llamadas para que podamos darle sus fórmulas las fórmulas que elaboramos es muy importante que nos mande un correo bueno que nos de un correo electrónico para ir a ese sitio a ese correo mandarle su fórmula para mandársela más rápido bueno la fórmula que elaboramos nosotros la conservamos en nuestra página para que usted pueda disponer de ella entonces ahí puede disponer de ella la puede enviar a un amigo o bien puede adquirir los productos que integran la fórmula que usted necesita la página para que usted la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com .mx www.lavosdelangeldetusalud.com .mx también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz que un bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud de mexico y también asimismo vamos a mencionar nuestros patrocinadores tienda en charco esto es en el estado de mexico tienda autorizada en charco la dirección es avenida coctemo 36 poniente zona centro entre calle arriba palacio y calle palma frente al banco hsbc en charco de días covarruias el teléfono es 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 bien ahora tienda autorizada en texcoco estado de mexico la dirección en texcoco nicolás bravo 214 colonia centro nicolás bravo 214 primer piso zona centro entre fray pedro de gante y leandro bache a cuadro y medio de la catedral frente a copel teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda autorizada en zumpango estado de mexico ubicada en plaza juara número 40 primer piso barrio de san juan entre calle min jose maría morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima concepción el teléfono allá en zumpango es 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tienda autorizada en la villa ciudad de mexico calle garido número 203 entre calzada de guadalupe de guadalupe calle juan diejo a una cuadra de la basílica a una cuadra de la estación del metrobús estación carrido a una cuadra de la estación del metro estación villa basílica teléfono allá la villa ciudad de mexico 55 15 49 0061 55 15 49 0061 tienda naucalpan estado de mexico ubica en la avenida gustavo vas número 4 a colonia centro a tres locales de la zapatería la ribera naucalpan estado de mexico el teléfono 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 pasaje catedral ciudad de mexico está ubicada la tienda en república de guatemala número 10 interior 122 está en el primer piso subiendo junto al elevador centro histórico ciudad de mexico recuerden atrás de la catedral metropolitana el teléfono es 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 y el horario es de lunes a sábado de las 11 de la mañana a las 6 30 de la tarde 11 de la mañana a las 6 30 de la tarde bien pues continuamos son los domicilios los establecimientos de nuestros patrocinadores bueno vamos a elaborar la fórmula le dimos también los teléfonos para que nos marque con toda confianza márquenos nosotros le atendemos con mucho gusto bueno entonces vamos a elaborar nuestra formulación recuerden que estamos platicando el día de hoy de la semilla de uva estandarizada la cual es muy buena para varias cosas entre otras para elaborar nuestra fórmula del día de hoy porque tiene ese tipo de cualidades propias para que el sistema venoso esté bien fortalecido bien entonces la fórmula del día de hoy es para la fragilidad capilar cuando los vasos sanguíneos más pequeños de nuestro sistema circulatorio pues se debilitan por múltiples razones entonces se rompen aparecen los famosos morados moretones o cardinales se ve la mancha como si fuera un golpe y a veces aunque no haya golpe simplemente porque hubo ruptura del vaso capilar es una leve extravasión o extravasación de la sangre verdad un derrame que aparece principalmente en la piel ahí lo visualizamos verdad a veces ocupa mucha extensión no solamente es una sino son múltiples parece que tengo tobilleras en los pies bueno ahora vamos a elaborar la fórmula vamos a comenzar con nuestras plantas más apropiadas que serían las siguientes semilla de uva estandarizada pata de cabra arándano rojo muy cle rosa mosqueta dólar nuevamente semilla de uva pata de cabra arándano rojo muy cle rosa mosqueta dólar mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso bien ahora miremos que tipo de suplementos vamos a utilizar ácido aspartico con vitamina B5 frángula con treonina foti fo-ti se escribe así foti glicina con calcio de coral nuevamente mencionamos ácido aspartico con vitamina B5 frángula con treonina foti glicina con calcio de coral de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento adicional podemos nosotros utilizar las ampolletas ingeribles que contienen colágeno líquido y MSM colágeno líquido y MSM ampolletas ingeribles y con eso tenemos un tratamiento completo eficiente bien ahora vamos a dar atención a las personas que nos llaman vía telefónica iniciamos buenos días con quien hablo buenos días mire habla la señora lupita martínez si lupita tus órdenes en que te ayudo mire doctor este a mi se me cae muchísimo cabello de hace mucho tiempo ya tengo muchos pejitos en la cabeza si y tengo el estomago que parezco que estoy embarazada que ya voy a dar a luz inflamado si tengo mucho peso mido 1.49 este y peso 69 kilos 69 y esos son los kilos y que estatura mencionas de nuevo 1.49 1.49 si que mas tienes fibrosis quística fibrosis quística de mama de mama si si que mas y de hecho como que se me esta arrugando mucho la cara tengo muy muy marcadas esas famosas arrugas de marioneta si están muy marcadas y este pues nunca tengo ganas de nada tengo mucha flojera desgano general mucha tristeza y me dan muchos calores si y pues tengo hongos en los pies y uña muy gruesa si que mas este pues hay un muy mal muy mal olor de boca si halitosis si bueno que edad tienes este 50 50 bueno podemos atenderte eres nerviosa inquieta pues un poco si verdad si es lo que refleja tu estado de salud pero vamos a buscar que se resuelva todo utilizando nuestros recursos bueno entonces iniciamos utilizamos lo siguiente utilizamos palo brasil contra hierba sidro bardana vamos a utilizar esta fiat hoja de guayabo fue así entonces palo brasil contra hierba sidro bardana mexicana esta fiat guayabo la hoja mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo como agua de uso no cambiamos lo utilizamos antes de cada alimento bueno vamos a utilizar ahora suplementos isoflavonas de soya romasa con vitamina B9 utilizamos también faciolamina correcto y vamos a utilizar té verde fue entonces lo siguiente isoflavonas de soya romasa con vitamina B9 faciolamina té verde bueno de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me gusta atenderte vamos al corte y regresamos bien continuamos estamos platicando de cómo beneficiar el sistema venoso sobre todo los capilares los capilares pues si cuando están debilitados sufren rupturas y eso pues se puede resolver antes de que otra cosa pues suceda que agrave nuestra situación entonces vamos a utilizar nuestras formulaciones para resolver y bueno y bueno eso no está complicado vamos también a continuar dando asesoría volaria a las personas que nos llamen buenos días ¿con quién hablo? con este Nicacio Hernández Cruz Nicacio Nicacio Hernández Cruz bueno a tus órdenes en que te ayudo buenos días doctor quiero una consulta con usted porque me siento muy mal de mi garganta y este los doctores me han dicho que tengo mucha inflamación mucha este infección y ya tiene como más del año que me siento así y este y me ofende mucho mi garganta y este y de noche me apura mucho y este y me dan agruras y luego me corre una cosa para abajo para el estómago y este y la verdad me han necesitado mucha medicina y no no me mucho antibiótico y no no me no me quiero componer doctor bueno que es una buena fórmula para que ya de una vez se quite la infección inflamación de ese problema respiratorio dificultad en la garganta si vamos a usar la fórmula utilizamos lo siguiente vamos a anotar entonces mira lágrima copal chino nuez pecana la cáscara nuez pecana gordolobo mexicano también vamos a utilizar hoja de frambuesa vamos muy bien raíz de lima raíz de lima dulce bueno mencionamos de nuevo la fórmula entonces sería mirra lágrima copal chino copal chino no es pecana gordolobo mexicano también bueno y luego frambuesa hoja y luego lima dulce la raíz o sea raíz de lima dulce mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas cápsulas de bacalao o de aceite de hígado de bacalao vale lo mismo malina con magnesio aceite de cocodrilo también y utilizamos licopodio natural bien mencionamos de nuevo aceite de hígado de bacalao malina con magnesio aceite de cocodrilo licopodio natural de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? la señora Ruth de 45 bien Ruth a tus órdenes ¿en qué te ayudo? 45 kilos 1.41 ¿qué más? sí, voy bien ¿qué más? es que me duele mis brazos ¿cuántos kilos pesas? gastritis colitis y el dolor de los talones comenzó en el cuerpo gastritis eso es todo doctor lo último que mencionas fue comenzó en el cuerpo comenzó en el cuerpo las orejas las cejas la cara las piernas la cadera sobre todo sí es todo doctor ¿tu edad? 90 90 sí bueno hay que fortalecerte vamos haciendo la fórmula para que de una vez quedes bien bueno utilizamos lo siguiente utilizamos hinojo llantén de agua mercadela mirra mirra mirto rojo también malvavisco bueno fue lo siguiente entonces hinojo llantén de agua mercadela mirra segunda mirto rojo malvavisco mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo después de cada alimento ahora suplementos utilizamos luteína licopeno también flor de aloe otra más sábila y oliva quedó bien entonces es luteína licopeno flor de aloe sábila y oliva una de cada una y se toman antes de cada alimento continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? ah bueno me llamo José tengo 77 años miro uno 72 y peso 6 kilos ¿cuánto pesas? 66 kilos bueno ¿qué te sucede? mire doctor yo tiene como 12 años que soy diabético sí pero y ahorita estando muy mareado bien mareado desde hace 12 años estoy mareado luego ¿qué tienes? pues soy diabético le digo y estoy mareado entonces ya me empezaron de la cabeza me sacaron a según un coágulo pero ese coágulo que me sacaron perdí un ojo que es el ojo de izquierdo que era más común ese ojo ya se volvía a empañar hace como dos años y me operaron el ojo también y quedé con este ojo así bien de poco y luego ahora hace como dos meses para acá me volví a empañar y estoy ya casi piste empañada jamás veo el 10% entonces bueno vamos a buscar entonces recuperarnos ando muy adolorido mi espalda ando adolorido mi pierna mis rodillas mis mis no aguanto bueno hagamos la fórmula entonces para que ya te recuperes una fórmula para que te recuperes tanto dolor tanta molestia utilizamos lo siguiente utilizamos matlali tepehuan judías vainas judías canelilla damiana de california y raíz de china mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo como agua de uso cápsulas utilizamos pava alga afa castilleja sabal mencionamos de nuevo pava alga afa castilleja sabal una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gregorio gracias por tu participación gracias maestro hasta la próxima me pide con una frase que dice así opino que lo que llaman belleza reside únicamente en la sonrisa hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud